79, el primero, Alan Sunderland, sí, pero el gol se lo dan a Brian Talbot, el 1 a 0 para el Arsenal. A los 43 va a aumentar el irlandés Franz Templeton, allí recibiendo de cabeza el 2 a 0 para el Arsenal. A los 86 va a descontar Gordon McQueen, el escocés, para los Diablos Rojos. El partido emotivo sobre el cierre, quedaban 4 minutos. Dos minutos más tarde, va a llegar el empate de Sammy McIlroy. Y la alegría del Manchester United. Se jugaba el primer minuto de descuento y otra vez va a aparecer Alan Sunderland. Bienvenida de Warhampton, hizo 55 goles en el Arsenal que se quedó con la Copa.